Aries del Sol Ascendente, no quería irme sin dejarte esta información. Mientras grabo este video estamos acercándonos a que Venus en Libra, aquí está Aries, aquí está Libra, esté entrando en medio de una tensión cardinal. Quiero que te imagines a nuestra pequeña Venus caminando en medio de una tensión con un planeta aquí y un planeta acá. Esa tensión ya la vivimos del 2012 al 2015, estás muy entrenada con todo esto. Venus en Libra, en tu signo opuesto, lo que quiere es una relación estable, una relación armónica, sea a nivel profesional o a nivel personal. Esta entrada de Venus en medio de ese face-off, con esos dos planetas importantes, puede acelerar tu deseo de tener esta relación oficial, esta relación armónica. Y a lo mejor no es una relación de amor, aunque sé que muchas están apostando por eso, sino una relación de una parte y la otra parte, tú y un cliente, o tú y una persona de la que requieres información o ayuda. Entonces, bueno, Venus entrando en este face-off acelera la urgencia de resolver esto pronto y esa presión, al mismo tiempo que nos hace sentir, bueno, presionadas, también es la presión que necesitamos para ponernos las pilas y resolver un asunto. Pero no es la razón por la que dejo este video, porque ya esto te lo conté en extendido, en el horóscopo extendido, sino por lo siguiente. En un año, me estoy haciendo un gran salto, Júpiter, el planeta de la abundancia, entra en Libra. Libra es tu descendente, tu signo opuesto, esa zona de matrimonios, esa zona de contratos, de asociaciones. Libra, que es tu signo opuesto, o sea, aquí está Aries, aquí está Libra, no es tanto el signo de yo lo amo, es más el signo de me siento lista para tener una relación comprometida. Viéndolo desde ese punto de vista, la entrada de Júpiter, que es abundancia, que es crecimiento, que es expansión, en Libra, en septiembre del 2016, para quedarse por un año, anuncia que va a empezar tu año más importante en compromisos y relaciones serias. Los últimos planetas que están en Libra ahorita, que son Venus y Marte, tu planeta Marte, están diciendo, bueno, y en un año viene Júpiter, ¿sí se entiende? O sea, los últimos habitantes de esa casita Libra son Venus y Marte, que están creando estas tensiones, Venus del 18 al 27 de noviembre, y tu planeta Marte del 1 al 8 de diciembre. Y ya después de eso, lo que estamos esperando es, bueno, si viene otro evento importante en Libra, es la entrada de Júpiter. Larga historia hecha corta, esa tensión que puede acelerar las ganas de tener esa relación estable, del 18 al 27 de noviembre, del 1 al 8 de diciembre, hacen, they set the stage, o sea, ponen el stage, están preparando el escenario, mejor dicho, para cuando entre Júpiter, y te va a parecer muy loco. Lo que pasa en estas fechas que acabo de mencionar, nos dice mucho de ese compromiso que vas a obtener allá. Sobre todo por las chicas aries de solo ascendente, que ya se sienten en un lugar de tener una relación seria, o están iniciando una relación que se siente que va a ser seria, o que se siente que tiene potencial. Déjame decirte que si es verdad, lo tiene, pero tienen que superar algo que puede ser pequeño o puede ser más grande, tiene que ver con tu carácter, con tu forma de ser, y con vivir tu verdad. Tienen que superarlo en estos dos periodos que acabo de mencionar, para que juntos trabajen todo el año que viene, y cuando Júpiter entre en efecto en Libra, esta relación se puede oficializar de verdad. Por ejemplo, estás iniciando una relación al iniciaste este año, y sientes que va avanzando, pero con los últimos sucesos en Libra, las últimas turbulencias, Mercurio retrogrado que pasó ahorita en septiembre y octubre, las tensiones con Plutón, tuvieron un desajuste. Lo que están haciendo ahora Marte y Venus en Libra, es terminar de coordinar esos pequeños detalles, para que esta relación se afiance, y cuando Júpiter entre en Libra, el año que viene, en efecto puedan explotar el potencial de este compromiso. Eso te lo digo porque al final de esta semana, vas a sentirte como que ya no soporto más esta tensión, esto se fue a la mismísima miércoles, y esto no va a funcionar. Ey, si tú fueras capaz de ver el gran contexto de las cosas, te relajarías y dirías, esto lo podemos manejar. Pero el ser humano se lleva hasta donde conoce, entonces nos sentimos en una presión y decimos, este es el fin del mundo, aquí se acabó todo. Si viéramos el gran contexto, si tú en este momento te pones a ver tu vida atrás, en retrospectiva, tú te dirías a ti misma, ah, me molesté por tantas cosas, y al final todo salió bien, o todo salió como tenía que salir. Quisiera que tomaras esa actitud, al final de esta semana, y también del primero al 8 de diciembre, cuando sientas que vas a perder la cabeza, en esta relación o en esta asociación, pensando que no va a dar para más, o que vas a perder ese cliente. Porque les recuerdo que no solamente es en el amor, también en compromisos profesionales. Así que mantén la fe, ve un poco más allá, y créeme que esto lo vas a poder solucionar. Siempre y cuando tu actitud sea la correcta, y tengas la conciencia de expansión, de ver todo desde arriba, en vez de sentirte en medio de una turbulencia. Que tengas excelente semana, y espero que esto sea luz para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!